Antes de sumergirnos en los detalles envolventes de esta historia apasionante, es importante destacar que la información que compartiremos no procede del entrañable equipo taigetiano y esbarunianas. Sin embargo, abordamos este relato con un espíritu de respeto y admiración profundamente inspirado por su compromiso y claridad, elementos que han iluminado su trabajo. Este enfoque nos guía mientras exploramos con seriedad y aprecio temas cósmicos, reconociendo sus valiosas contribuciones a nuestra comprensión de las realidades que trascienden nuestro planeta. Hoy, compartiremos con ustedes los hechos reales y profundamente personales de un ser humano que vivió en la sombra del olvido, sin recordar ni saber quién era, hasta descubrir su verdadera esencia como semilla estelar de la raza antariana y finalmente hacer contacto con su familia celestial. Este relato nos lleva a través del viaje de una semilla estelar antariana, que eligió experimentar la vida humana, con propósitos de expansión espiritual y otras misiones significativas para su raza. Nuestra protagonista, que nació en un cuerpo masculino, pero eligió, por los enigmas de la tecnología de inmersión, vivir en un cuerpo humano femenino en la Tierra, hizo esta elección buscando intensificar su energía femenina en términos espirituales entre otros fines elevados. Por razones de discreción, a petición de la autora, llamaremos a este ser Lucía. Lucía, una semilla estelar, siempre sintió una certeza interna de no pertenecer a este mundo, un sentimiento que se acentuó con su doloroso éxodo de Venezuela, su amada tierra natal, huyendo de una grave crisis política y social. Su búsqueda de refugio la llevó primero a Brasil y luego a Argentina, donde vivió eventos misteriosos que eligió mantener en secreto. Durante años, Lucía encontró marcas inexplicables en su cuerpo. Señales de abducciones que finalmente entendió como parte de un fenómeno que trasciende nuestra comprensión mundana. Estas cicatrices se convirtieron en un mapa hacia la comprensión de su verdadero origen y propósito. Profundamente movida por las enseñanzas taigetianas y esbarunianas, Lucía aplicó estos conocimientos hasta elevar su frecuencia, permitiéndole finalmente reconectar con su familia estelar y cumplir su sueño de volver a sus raíces cósmicas. Esta narrativa trasciende el marco de un mero encuentro extraterrestre. Es la crónica profundamente personal de una mujer unida a la distante estrella de Antares, en la constelación de Escorpio. Aquí, ella comparte con nosotros no solo fragmentos de sus conversaciones íntimas, sino también las experiencias únicas que ha vivido junto a su familia estelar. Es fundamental entender que los seres antarianos mencionados en este relato se expresan en sus propios términos y desde su perspectiva individual. Ellos no pretenden hablar por toda su raza, sino que ofrecen sus vivencias personales como una contribución valiosa y única, brindándonos una ventana hacia una realidad compleja y rica en matices. Para aquellos que ya están familiarizados con las narrativas del equipo taigetiano y esbarunianas, encontrarán interesantes paralelismos en las descripciones de Lucía sobre cómo otras razas estelares perciben y manejan su realidad en interacción con la federación que involucra a la Tierra. Invitamos a la audiencia a discernir y evaluar cómo estos relatos se alinean o divergen de su propio entendimiento del cosmos. La coincidencia entre los relatos de Lucía y las continuas narrativas taigetianas y esbarunianas sobre la realidad estelar, también conocida como 5D, nos motivó a compartir su historia, ofreciendo así una nueva perspectiva dentro del vasto tapiz de nuestro universo. A través de los ojos de Lucía, nos adentraremos en un fascinante viaje por la realidad 5D, una dimensión descrita por las razas taigetianas y esbarunianas durante años, abriendo una ventana hacia lo desconocido y lo absolutamente maravilloso. No, 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 no. No, 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 no. Argentina. Ciudad de Buenos Aires. 2 de octubre de 2023. Parte 2. Puede que no existan muchas variaciones, considerando que te encuentras en una especie de animación suspendida. En este estado, quizás lo único que parece importar sean detalles superficiales como el peso y la estatura. Pero yo iré más allá de esos fríos datos. Observaré cuidadosamente, tomando nota de cada detalle que me revele tu presencia física aquí, ante mí, traduciendo en términos terrestres. Tu edad aproximada es de 22 años. Ten en cuenta que estos datos son aproximaciones y pueden variar debido a la traducción de nuestro lenguaje a términos humanos. Tienes 22 años, mides 1.63 metros y pesas aproximadamente 75 kilogramos. Al momento de tu inmersión, tu complexión es media y tu piel blanca, como te mencioné antes. ¿Recuerdas la cicatriz que te mencioné? Curiosamente, también la tienes ahora en tu cuerpo humano, en el mismo lugar, y no es una coincidencia. Según lo que veo aquí, está un poco más arriba de la muñeca. Mide de tres a cuatro dedos arriba de tu muñeca. Cada vez que mires esa cicatriz, recuerda, eres un ser valiente, siempre listo para enfrentar los desafíos más allá de cualquier realidad, ya sea aquí en la Tierra o en los confines de universos alternos. ¿Podrías decirme cuál fue la fecha exacta de mi llegada a la Tierra? La datación, según los datos que tenemos aquí, es aproximada. No puedo asegurar que las fechas sean exactas, pero parece que fue en 1995. Según esta información, ocurrió durante el verano. Entonces, digamos que fue en el verano de 1995 lo que nos situaría en algún momento entre los meses humanos de junio y agosto. ¿Qué me puedes decir sobre mi familia en Antares? Antes de hablarte de tu familia, es importante que recuerdes nuestra fuerte influencia taigeteana. Somos una extensión de esa raza, lo que explica tu atracción por culturas bélicas y sigilosas, como la de los ninjas. Tu serenidad y la paz que transmites al estar cerca, reflejan esa influencia. Estás, como tú dices, en un estado zen en la Tierra. Como sueles mencionar, traducido a términos humanos, un guerrero debe mantener la calma, ya que esa tranquilidad desestabiliza al enemigo. Tus propias palabras no podrían ser más ciertas. En cuanto a la familia, a tu edad, aún no has formado una propia. Pero sí tienes a alguien que te espera. Nosotros, tu equipo. Siete personas que quizás te causen dolores de cabeza, con innumerables preguntas sobre tu experiencia en la Tierra cuando regreses. Aunque te monitoreamos de cerca, no podemos saber con exactitud lo que vives allí. Pero podrás contárnoslo en cuanto regreses. Antes de que me lo preguntes, me adelanto a decirte que, en cuanto a tu conexión emocional, tu verdadera pareja no se encuentra en la Tierra, sino aquí, entre las estrellas. Aunque aún no hayas encontrado a alguien en la Tierra que resuene contigo, eso no significa que estés destinado a estar sola. El universo tiene sus propios tiempos y misterios. Me has leído la mente. Ahora todo encaja. Siempre me había preguntado por qué no podía encontrar a la persona adecuada para mí, sintiendo un vacío constante y una sensación de separación y soledad. Siempre he sentido que me faltaba alguien, pero aquí no he podido encontrar a esa persona. ¿Podrías decirle a mi pareja que, aunque no recuerdo, siempre he sentido profundamente que la extraño? Por favor. Por supuesto que sí. Y, sabes, ella está más cerca de lo que crees, vigilando tu área cada día. ¿Te gustaría saber cómo es? Bueno, antes de describírtela, debo recordarte que pertenecemos a la Federación. Soy consciente de que hay aspectos de la Federación que pueden ser cuestionables. Nosotros, los santarianos, formamos una de las fuerzas bélicas de la Federación, junto con los alfrateanos y los solatianos. Estamos constantemente monitoreando, especialmente ellos que están en la Tierra, día y noche. Estás en una de las zonas con mayor actividad en la Tierra, así que siempre hay patrullas. Siempre hay movimiento. No tengo comunicación directa con tu compañera, pero puedo asegurarte que es audaz y valiente. El mero hecho de que esté haciendo su trabajo ya dice mucho. Debes saber que nuestras vidas, ya sea pilotando alrededor de la órbita terrestre o dentro de ella, aunque generalmente no corren peligro, se ven afectadas ocasionalmente por naves humanas que intentan derribarnos. Como te mencioné antes, tu zona es un punto de intensa actividad. Los alfrateanos, antarianos y solatianos, que son nuestros principales aliados en la Federación, están constantemente en movimiento, trabajando incansablemente en la Tierra. Y yo estaré allí también. ¿Recuerdas que mencioné que una de tus misiones es de índole directamente política? Así que eso significa que estarás profundamente involucrada. Sí, pero ¿qué implica eso realmente? Ya sea aquí en la Tierra o allá en la Federación, a bordo de la nave donde trabajo con mi equipo, ¿cuál es mi papel dentro de mi grupo? Asignarte un cargo formal sería complicado, ya que no operamos de esa manera. Sin embargo, como te mencioné, posees habilidades significativas en exopolítica que son fundamentales aquí. Debes entender algo crucial. Decidiste ingresar a la Tierra para comprender directamente lo que está sucediendo. Es importante que sepas que nuestra civilización también es independiente de la Taijetiana y que tenemos un sistema de gobierno distinto. No es que no pensemos igual en ciertos aspectos, pero sí tenemos diferencias claras. Eso no implica que ignoremos lo que ocurre en el consejo de nuestro planeta. Necesitas comprender la situación completamente. Esto es parte de una especie de prueba de aprendizaje que te has impuesto. Dentro de lo que sucede, has empezado a notar ciertas irregularidades que podrían tener un impacto significativo cuando regreses. ¿Y quién mejor que alguien en una posición elevada, como una consejera, para ofrecer asesoramiento directo a nuestro líder sobre cómo manejar las relaciones con la Federación? Recuerda que todo es secuencial, y tu experiencia en la Tierra también influye aquí arriba. Nada está desconectado. Así, lo que observas, entiendes y aprendes allí, también repercute directamente aquí. Y esto, eventualmente, tendrá efectos allá abajo. Como es arriba, es abajo. Esto también responde a tu pregunta sobre cuál sería tu cargo. Podría decirte que eres una consejera, o que estás en entrenamiento para convertirte en una consejera directa de nuestro gobierno. Cuando preguntaba sobre familia, me refería a si tengo hermanos o hermanas. El tipo de familia biológica que se conoce en la Tierra. ¿Tengo alguno? Nuestra sociedad es holística y escalonada, al estilo andromedano. Esto significa que la comunidad se encarga de criar a los hijos, tratando a todos por igual. Aquí, todos los niños son considerados parte de un gran grupo familiar. Son educados colectivamente por las mujeres de la comunidad, y todos se consideran amigos, primos o parientes. Aunque tengas hermanos de sangre, es difícil determinar cuántos son exactamente debido a esta estructura comunal. Describiría nuestro lugar de origen como una comarca o un pueblo lejano, fuera de la ciudad principal. En este entorno, todos los residentes son vistos como hermanos y hermanas. Así que, en realidad, no sabría decirte cuántos hermanos biológicos tienes, ya que todos en la comunidad se consideran familia. Al llegar aquí, te enfocas tanto en ti mismo, que los lazos familiares tradicionales, como los conoces en la Tierra, se diluyen. A menudo trabajamos codo a codo en diversas actividades. Si no desarrollamos una relación personal con alguien, es complicado saber si son hermanos biológicos o simplemente compañeros de comunidad. Todos se alegrarán de verte, no solo ellos, sino también nosotros, tus hermanos y compañeros de equipo. Cada uno estaría dispuesto a dar la vida por el otro en caso de necesidad. Recibirás más información a medida que estés preparada. La manera en que recibirás más información será a través de recuerdos, como los que mencionaste sobre las artes marciales, que son una parte fundamental de ti. A medida que confrontes otros aspectos contigo misma, los recuerdos surgirán gradualmente. No rechaceses estos recuerdos, aunque al principio puedan ser confusos o parecer un sueño. Quizás mientras caminas y observas tranquilamente el paisaje o el cielo azul, te darás cuenta de que están llegando. Así de simple. ¿Practico artes marciales o algo similar? Sería ilógico que no lo hicieras, considerando que te atreves a enfrentarte a un dragón en estas cámaras. Guau, eso explica por qué me gusta tanto. Parece que no has cambiado en absoluto. Esa valentía, esa esencia, sigue siendo una parte integral de quién eres. Exacto. Me fascina la cultura asiática oriental, especialmente todo lo relacionado con espadas y artes marciales. Me encanta. Solo practico artes marciales o también utilizo algún instrumento como una espada o una katana. Claro que sí. Aunque también podría decir que tus manos son armas mortales. ¿Con qué crees que te enfrentaste al dragón mientras aprendías a usar la espada y el escudo? La habilidad de tus manos es impresionante. Aquí hay algo que nos deja bastante atónitos de los humanos, acerca de cómo perciben a las razas estelares. No solo tenemos armas, sino también herreros que las forjan. Tú forjaste tu propia espada justo aquí detrás de mí, lo que ha aportado una energía más masculina y fuerte a tu aura. Sí, pero se equilibra bien con tu energía femenina. Aún tienes que perfeccionarla un poco más. Solo necesita algunos ajustes aquí y allá. La energía masculina es prominente, especialmente desde que llegaste, entrando con determinación y convicción. Características típicas de esa energía. Continúa así. Sigue adelante. Así como los puñales, las espadas y los cuchillos de mano, como los que utilizan los soldados en la Tierra, todo eso también son armas para nosotros. Recuerda que las razas estelares no somos meros ángeles benignos de luz. Somos guerreros. Sabemos cómo defendernos y, sobre todo, sabemos cuándo atacar. Somos estrategas. Siempre actuamos en silencio. Por eso la Federación nos ha designado como una de sus fuerzas armadas más importantes. Fuerzas Armadas. De acuerdo con lo que te dije antes, no podrías hacerlo mejor. Tú misma me dejaste aquí con todas las infinitas posibilidades de lo que podría suceder, siguiendo el plan que estableciste. Recuerda, ahora que lo mencionas, y me ajusto al plan. Todo lo que experimentas allá abajo puede ser modificado en el momento que tomes conciencia de que estás creando esa realidad. Puedes cambiarlo simplemente diciendo que no quieres vivir eso, que no deseas experimentarlo, siempre y cuando lo hagas con firme convicción y creencia en ti misma. Claro, si lo dices sin realmente creerlo, no sucederá. ¿De acuerdo? Déjame despedirme con un mensaje. Quisiera que supieras que, aunque suene trillado, nunca estás sola. Somos siete, siempre moviéndonos a tu alrededor, observándote y enviándote buena energía. Sabemos que pronto terminará tu misión, y esperamos que para ti sea llevadera. Aunque para nosotros ha pasado poco tiempo, sabemos que para ti cada día puede ser largo y pesado. Recuerda, como tu equipo, tus amigos, hermanos y compañeros de aventuras, estamos aquí esperándote. Y allí afuera, en tu propio planeta, tal vez cerca, hay una nave en órbita baja de la Tierra, con una tripulación de 3.5 millones de personas, siempre activa. No estás sola, nunca te hemos abandonado. Solo no recordabas quién eras o de dónde venías. En caso de emergencia, no extraeremos tu cuerpo físico, pero sí terminaríamos tu inmersión, sacándote poco a poco de tu estado de animación suspendida. No sabemos exactamente cómo será para el avatar hasta que suceda, pero está en el plan para que estés consciente y puedas relajarte y disfrutar de tu estancia allí, aprendiendo mucho y teniendo tiempo para contarnos todo lo que has vivido. Tanto, aprendido y visto. Tus amigos que tanto te queremos, siempre estamos aquí cuidándote. Ten fe en ti misma. No te dejes abatir por lo que ves y confía en ti misma. Recuerda que has guiado no solo a un equipo de siete personas, sino también a una civilización. Estás allí para convertirte en la mejor, aunque ya lo eres. Gracias, trata de tomarlo como si estuvieras de vacaciones. Eso te ayudará a relajarte un poco, porque tu responsabilidad desde aquí sobrepasa cualquier idea humana de quién eres. Después de esta comunicación entre Lucía y Cananael, una tarde, al cabo de unos días, Lucía sintió y escuchó una voz en su mente que le decía que mirara hacia el cielo. En ese momento, Lucía alzó la vista mientras estaba en compañía de su amigo. Entre las nubes, a plena luz del día, ambos vieron varios drones esféricos. Su amigo logró capturar algunas fotos, y aquí se las presentamos. Sabemos que, con la tecnología de retoques fotográficos, ustedes pueden pensar y tienen todo el derecho de creer que estas fotos podrían estar trucadas, pero ahí están las imágenes. Ustedes deciden qué encaja y qué no en su propio rompecabezas de la realidad. Mientras Lucía observaba los drones, escuchó una voz clara y profunda en su interior, que le susurró. Hoy te vi. Lucía entendió quién podría ser esa presencia, sintiendo una energía femenina y dulce en ese mensaje cargado de sentimientos y ternura. Nos cuenta que pasó un tiempo escuchando las grabaciones de sus conversaciones con Cananael, notando cómo todas las piezas encajaban en su puzzle personal. Lucía desarrolló una fuerte sensibilidad para comprender sus emociones. Fue entonces cuando entendió, y sintió que lo que tenía que hacer allí, ya estaba hecho, y debía seguir su camino hacia otro destino. Viajó a Madrid, España, donde reside actualmente. Aunque para algunos esta historia pueda parecer un simple relato de ciencia ficción. Y tienen pleno derecho a pensar así, para Lucía representa su más profunda verdad. La realidad que ha decidido conscientemente crear y vivir. Lucía comparte su experiencia no con la intención de convencer a nadie, sino para ofrecer su relato a aquellas almas preparadas para escucharlo. No se trata de creer ciegamente, sino de que cada uno encuentre las piezas de su propio puzzle y las encaje en su realidad personal. Aunque Lucía sabía, por el mensaje telepático recibido, que la respuesta era afirmativa, sentía la necesidad de comprobarlo. Después de estas extraordinarias y reveladoras experiencias, Lucía volvió a contactar con Yared Zazacajana para reconectar con su familia estelar y confirmar si esos drones pertenecían a los antarianos. Esta conexión de Lucía con su familia estelar ha sido posible gracias a la figura de Yared Zazacajana, una luminosa semilla estelar tarjeteana desde México. Esta asombrosa chamana, canalizadora y medium, proviene de un linaje chamánico ancestral mexicano, heredando una sabiduría profunda y enigmática. Desde niña, Yared ha sido guiada por las manos invisibles de sus ancestros, trazando un camino espiritual único y trascendental. Su educación, envuelta en magia y misterio, la preparó para desplegar sus dones excepcionales, conectándola con seres de elevadas frecuencias que nos envuelven en un abrazo cósmico. Gracias a su habilidad y conexión, esta comunicación tan clara y convincente se ha hecho realidad, revelando los secretos del universo ante nosotros. Yared, con su esencia divina, nos transporta a dimensiones más allá de nuestra comprensión, mostrando que muchas razas estelares ya están en contacto con nosotros, comunicándose a través de su familia estelar. Agradecemos profundamente a Yared por ser el puente de luz que une nuestro mundo con lo desconocido. Iluminando nuestro camino hacia el infinito. Hasta aquí concluimos la segunda parte para mantener el video ligero y digerible. En nuestro próximo encuentro continuaremos desvelando cómo fue esta segunda comunicación donde ocurrieron más sorpresas y donde Lucía tuvo una emotiva conversación con aquel ser femenino misterioso que le había enviado el mensaje telepático. Este ser le reveló a Lucía información sorprendente sobre cómo es la vida más allá de nuestro mundo, sumergiéndola en un mar de sentimientos y maravillas que iluminaban su alma con cada palabra. No te lo pierdas. Gracias por dedicar tu tiempo a nuestro video y sumergirte con nosotros en el fascinante universo de la vida más allá de nuestro planeta. Si deseas seguir explorando este apasionante tema y recibir más información, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, tendrás acceso a contenido exclusivo, descubrimientos emocionantes, historias cautivadoras y conocimientos en constante expansión sobre la vida extraterrestre. Queremos ampliar aún más tu horizonte con una selección de canales pioneros, verdaderas fuentes de inspiración detrás de nuestro esfuerzo por iluminarte sobre estos seres extraordinarios. Te exhortamos a que explores las profundidades de los canales oficiales de Suaru Oficial, ARIEN ISAEL, Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Estas plataformas te brindan acceso a un tesoro de perspectivas enriquecedoras y un espectro completo de datos sobre la vida fuera de nuestro mundo. Deja que su contenido te envuelva y te transporte al asombro de descubrir las maravillas que habitan el cosmos. Únete a nosotros en esta travesía apasionante por el conocimiento. Sigamos explorando juntos las maravillas que nos esperan más allá de las estrellas. No te pierdas nuestra próxima aventura. Suscríbete ahora para unirse a esta increíble comunidad de exploradores del universo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!